Sí, ponte loco, porque aquí no está, cuidado Está más encho, tío La redonda, que está en la pan ¿Lo que pone? ¡Ya hemos llegado, señores! Aunque no te lo creáis, pero... Y sin GPS, ¿eh? Nada más que coja Como se va, Roma siempre Hay ciclistas y todo aquí, tío Te saluda, callejero ¡Eh, callejero! A ver, de la moto se lo dice Mira qué rotonda A ver, tiene un tres bolas de Navidad ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a que te fume? Madre mía, que lo haces más de vacía A ver cómo suena No sé cuál es de Navidad, pero también Lo que pasa es que hay esas de ahí medio Tiene los espejos iguales Pero ¿qué está grabando? Si no me haces pinos Mira, hay una rotonda con un jejo Son bonitas las rotondas, ¿eh? ¡Has hecho puertas de aguada, eh! ¡Has hecho puertas de aguada, eh!